Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Scorpio. Escuchadla si tenéis a Scorpio como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual para cambiar algo muy grande en vuestra vida, para hacer que el amor regrese, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños. Voy a comenzar vuestra lectura con nuevas barajas, tengo este oráculo muy especial Scorpio para saber que te esperan el amor los próximos meses y sabremos que está sintiendo tu persona y que quiere decirte. Tengo también esta baraja de tarot, Star Power Tarot, muy colorista, diferente a lo que es Rider White, que nos va a dar también mucha información como ya veis con estas ilustraciones que están llenas de mensajes secretos. También tengo mi oráculo de almas y llamas gemelas para recibir estos mensajes, para saber qué sintió esa persona la última vez que te vio, que no se atrevió a decirte ni antes ni ahora. Vamos a descubrirlo todo y comenzaré con mi oráculo que está basado en el tarot, 120 cartas muy hermosas y sabremos durante esta semana de julio y próximos tres meses que te espera Scorpio, aunque siempre os digo que las lecturas son atemporales y quiero que la adaptéis a vuestra situación porque puede que estéis dentro de una relación, otros estáis esperando una boda, un compromiso, también que os hayáis separado recientemente de vuestra persona, saber de la conexión con vuestra alma, llama gemela, esa persona tan especial que hace tantos años que amáis o esperáis un nuevo amor o está en la distancia, vamos a saberlo, Scorpio. Y lo primero que haré es sacaros unas iniciales, Scorpio, Scorpio en el amor, Scorpio, Scorpio y estas para vosotros, la B, la G, la F, la Z y la K, amigos míos. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestras iniciales de nombres, apellidos o la persona que amáis, porque siempre hay alguien especial, amigos. Gracias de corazón a todos los que habéis llegado a nuestro canal, por vuestros comentarios, cariño, amor, likes, suscripciones. Me encanta que seamos ya una gran familia, que estemos todos juntos cada vez que grabo, me acuerdo de vuestros nombres, de vuestros nicks y de todas las historias que me habéis estado contando sobre vuestra alma, llama gemela, porque os separasteis. Yo quiero poner luz a través de las cartas. Voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Scorpio, para que me den luz, verdad y justicia y también la unión que estáis buscando. Son tiradas muy especiales. Invocando y llamando, como ya veis, a todos mis guías para que os ayuden a conseguir lo que deseáis. Y bien, Scorpio, voy a preguntar... ¿Qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses? Tengo una carta aquí divina, hablando de las almas y llamas gemelas. Y esta carta corresponde a una etapa, algo que debéis hacer ahora en vuestra vida. Un ángel, presencia divina, que está tocando un piano en llamas. Aquí hay habilidades, desafíos y trabajo. Quiero que salgáis, Scorpio, y sois agua, sabéis también estar muy bien en tierra, de vuestra zona de confort. Escuchadme atentamente. Para estar en unión con vuestra persona, aquella que pensáis, porque más que vosotros yo no lo puedo saber, que es para toda la vida vuestro amor eterno, debéis hacer algo muy especial mientras que estéis aquí, en este mundo, ayudando a otros, haciendo de vuestra pasión vuestro trabajo. Algo que sea muy diferente a lo que habéis imaginado. Ella sale aquí, está en una carretera, no le importa tocar el piano, aunque no esté en su propia casa. Es algo que debéis de hacer, de arriesgaros, porque tenéis muchos tones y talentos como almas o llamas gemelas. Servir al mundo. Empezamos esta tirada con una conexión muy especial con tu persona. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana de julio y en los próximos tres meses para Scorpio. Hay un guía espiritual, puede ser una persona que dejó esta tierra a Scorpio, o que tú le hayas pedido algo y está acompañándote, estás viendo señales, de ahí que ella sea un ángel. Puede ser a través de los sueños, los números que tantos me decís, los estoy viendo, algo está ocurriendo y acercándose a tu vida, Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana de julio y en los próximos tres meses para Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana de julio y en los próximos tres meses para Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? Aquí tengo un tres de espadas. ¿Os habéis sentido perdidas, amigas, amigos? Porque aquí tengo un corazón que está apuñalado por tres espadas, hablándome de signo Libra, desbalanceadas, ha habido mucho dolor y sufrimiento. Tu persona pudo haberte desilusionado, irse con otra tercera persona, o tal vez lo hizo mientras que estaba contigo, pero te rompió el corazón. Y ahora también hay lágrimas por su parte. ¿Os habéis sentido tantas veces que no tenía ningún fin esta vida? Sufrir por esta persona, y no es así. Vuestros ángeles, guías espirituales, os dicen, hay un camino que debéis de recorrer. Este dolor también, no es que desaparezca, amigos. Se transforma en algo mayor, en ayudar a otros, como os estoy diciendo. Quiero que pongáis mucho hincapié en todas las habilidades que tenéis, y que si habéis llorado, pensad que no es algo terrible. Todos debemos de hacerlo porque nos liberamos de nuestras emociones. Una persona que está escondida, Scorpio, y que siente haberte lastimado, que hayas tenido los ojos así, el dolor yo no lo quería ocultar sin este tres de espadas. Vuestro corazón se rompió, y tu persona lo sabe. También él o ella se encuentran en desbalance, libra, tres de espadas. Os hizo sufrir y llorar muchísimo. Creíais que no podíais recuperaros. ¿Qué podríais hacer en esta vida para estar felices? Amigos míos, dad gracias por todo lo que tenéis. La gratitud da beneficios y también bendiciones en esta vida. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses para Scorpio? Haz de espadas una persona que, yo os estaba diciendo, tiene remordimientos, culpa por lo que os hizo. Siento que estas lágrimas están unidas a los dos, porque tengo la carta de dones de almas y llamas gemelas, y el tres de espadas al lado. Y yo sé lo que significan, vosotros lo veis. Mucho dolor interno, como si hubieseis sentido en vuestro corazón cómo se descarraba pedazos. Y llega el haz de espadas con la claridad. Sois agua. Mentalmente habéis pensado mucho también. Con estos tres signos que representan el haz de espadas, que son libra, acuario y géminis, va a haber un desenlace y una verdad. Tu persona se va a acercar. Esperabas que te explicase por qué se fue o por qué te abandonó o por qué te traicionó, por qué estuvo con una tercera persona. Hay algo que te hizo que provocó este distanciamiento, Scorpio. Y ahora va a llegar la verdad, porque el haz de espadas es el único que está coronado, rompiendo creencias. Tu persona va a abandonar quizás muchas situaciones, vivencias que está teniendo en este presente. Puede ser con otra persona, que se separe de ella y que venga a decirte por qué. ¿Por qué hizo esto, Scorpio? Vas a tener todas las resoluciones aquí con esta carta, empuñando, como nos dice el tarot, si la verdad no podemos llegar a ninguna parte. Todos los signos de aire están aquí. Lo que tú esperabas. Que se acercase, que se comunicase contigo y te explicase por qué habéis tenido que sufrir tanto. Siento que muchos no tenéis siquiera una explicación ni lógica a lo que os ocurrió en un pasado o puede ser ahora, en presente. Hay que desatar esos nudos que tenemos en las espadas muchísimas veces, agarrándonos, sujetándonos al pasado. Ser capaces, también tu persona, de romper con lo que tiene. Es hora. Que le depara a Scorpio en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses para Scorpio. Que le depara a Scorpio en el amor en esta semana, amigos míos. Maravillosa carta os decía. Vuestra persona sabe lo mucho que os hizo llenar. Vuelve para explicaros, y no solamente eso, sino para hacer material lo que tanto habéis deseado. Esta carta es confianza. El mago. Carta número uno. Arcano mayor. Planeta Mercurio. Virgo y Géminis. Sí hay comunicación con tu persona, porque estoy hablando del planeta Mercurio. Tengo dos dioses, uno romano y uno griego. Mercurio y Hermes. Llevan alas. Para comunicarse, porque Mercurio es el planeta de las comunicaciones de los viajeros y del comercio. Hay algo que va a estar sucediendo, va a ser muy repentino, y que una persona como el mago, que está haciendo el papel de un brujo en la antigüedad, hace en secreto. Ni siquiera tú te vas a percatar de lo que va a suceder hasta que esta persona no te escriba, te mande un mensaje, y tú dirás, ¿qué está ocurriendo? Te vas a quedar así, muy ensimismada con lo que va a ocurrir. El mago te dice, todos tus deseos se vuelven reales, lo que tú tengas en tu imaginación se materializa en la tierra. El mago está en la sefiraketer número uno, hablándome del chakra corona y de todo el cosmos. También tiene el poder de desarrollar y de crear toda su realidad. Está unido a la ley de Asunción, ley de la correspondencia. Lo que es arriba, como hace el mago, levantando un cirio pascual, creando vida, flores arriba y abajo, será como tú quieras también. Aquí en el mundo material, tu persona está escondida, pero sabiendo muy bien cómo adelantarse, hablar contigo, y con una gran energía que viene, como esta chica que veis aquí, gimnasta, bailarina, él es así, o ella, con mucha energía masculina y poder de esta persona. Amigos míos, el mago, una carta muy mágica. Tengo aquí Virgo, un signo de tierra, y Géminis, aire. Sabe que cometió errores, amigos míos, porque no es alguien ingenuo, sino con mucha experiencia como el mago. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana de julio y en los próximos tres meses. Hay un reencuentro, número uno, hablándome de nuevos comienzos con el mago, se acerca, muy pronto. Scorpio, Scorpio, ¿qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana de julio y en los próximos tres meses. Scorpio, ¿qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana de julio y en los próximos tres meses. Cruce una persona que está impaciente por reunirse contigo que te está espiando. Yo ya lo siento, amigos míos, antes de que salten ni siquiera las cartas. Es mi intuición. Está mirándote. Si tenéis redes sociales, te deseo muchísimo la carta del diablo. Estoy hablando de Capricornio. Va a haber un encuentro muy sensual en cuanto os veáis. Tenéis los dos una energía muy parecida. Tú también, si eres mujer u hombre, sois poderosos. con la carta del diablo, con esas ganas y fuerza, mucha energía masculina. Hay en esta tirada, amigos míos, que le depara a Scorpio en el amor. En esta semana de julio, vidas pasadas. Scorpio, sol en Scorpio, brillo para ti, mi amor. Amigos míos, ahora mismo, mi piel, no os podéis imaginar cómo estoy. Yo podía sentir las tiradas antes de que salten las cartas, amigos. Base de la baraja, rey de bastos. Estoy hablando de Leo, empatía. Tú viviste con esta persona hace muchos años. Estoy hablando para muchos de que algunos os habréis conocido en la infancia, en vuestra adolescencia, erais compañeros de trabajo. Otros en las vidas pasadas y tenéis ya recuerdos. Es una persona con la que has disfrutado mucho. Te encantaba y te encanta. Tú le haces reír, soñar. Eres su compañera fiel. El rey de bastos es muy exigente, muy aventurero. Ha podido estar con muchas otras personas. Te hizo llorar. Esta persona pudo haber querer conquistado o ser muy audaz y sin embargo no ha podido sentirse con nadie como contigo porque tú eres aquí sus vidas pasadas, almas y llamas gemelas. La carta, una de las cartas más hermosas y sabéis que es mi preferida. Hay una vinculación muy hermosa entre vosotros dos y os entendéis a la perfección. También sensualmente como el rey de bastos. Leo, vengo con la verdad. Tengo aquí a Géminis, Libra y Acuario. Otro as de espadas en mi baraja. Tengo dos de cada uno. Si estabais esperando que algo se avecinase como si fuera un tornado, ahora, todo el pasado va a desaparecer. Sí, tenemos que tener nostalgia. Nuestras vidas pasadas también forman parte de nuestro pasado, pero no para quedarnos anclados y no poder construir un futuro juntos. Tu persona llega con una explicación. Se repite el as de espadas. Estoy espiándote, paje de espadas. Estoy hablando de Acuario, Libra y Géminis. Te miro a través de las redes sociales. Me encanta lo que haces. Estoy dispuesto a hablarte. Empuño mi espada bien en alto porque no tengo miedo. Una persona que considero con la carta del mago el rey de bastos tiene ego, que algunas veces ha querido o muchas tener razón. Es algo obcecado. Una persona que quiere conseguir siempre lo que se propone y en algunas ocasiones seguro que te has enfrentado a algún tipo de diálogo y él ha querido llevar razón o enseñarte muchas cosas. Aquí está, mirando lo que haces. Tanto tengas una web, un espacio personal, él quiere saberlo todo de ti. La carta de la estrella, unas de copas, cáncer, piscis y escorpio. Quiero estar contigo, amor mío, en nuestro hogar, juntos tocarte, también románticamente, preparar algo para ti. Te echo de menos. Vengo a ofrecerte de nuevo esta copa de amor. Ahora será diferente. Va a ser un nuevo comienzo para nosotros dos. La carta de la estrella, tiempo de sanar, arcano mayor, número 17, Acuario, un planeta, el de la invención, el del futuro, desafiando a Saturno. Todo lo que habíamos concebido, la estrella, reconciliación con tu persona y comunicación. También desde el más allá, porque vuestros sueños, los que le habéis pedido a guías espirituales o a las estrellas, también están en esta hermosa carta. Amigos míos, hay muchas noticias de tu persona. Tengo aquí la impaciencia, este dos de bastos. Aries, quiero verte, estar contigo, tengo que tomar decisiones. Hay un cruce de caminos. Alguien con un globo terrácleo te observa también como en la carta del paje de espadas para hablarte y cruzar vuestros caminos. Puede que tu persona esté alejado de ti, que en este momento no estáis hablando o tenga que cruzar el mar o algo que sea un cruce, una carretera, más material, no agua. Pueden ser ambas cosas, amigos míos, o que esté muy cerca de vosotros, pero tiene ganas, igual que vosotros, de recibir estas bendiciones, de estar juntos, del dos y el tres de bastos están muy unidos. Cuando llega el tres podéis descansar. Todo va a estar llegando hacia vosotros. Va a haber muchos comienzos y muy diferentes. Una reconciliación buscada, amada y soñada con corazones muy puros porque tengo la estrella aquí y también las vidas pasadas. Carta del Diablo, arcano mayor, número 15, Capricornio, Saturno. En mi baraja no tiene esa connotación tan adictiva como os he dicho tantas veces. Pero sí que estáis los dos sujetos muy amarrados, esclavizados, adictos, pensando todo el tiempo en querer estar juntos, abrazarle, tocar su pecho, él está aquí, oliendos, porque le encanta vuestra sensualidad, como sois también, como mujer, ya tenía la carta de los dones, alguien que valora mucho como sois, vuestros valores, convicciones, lo que queréis conseguir en la vida, talentos, propósitos, objetivos que tengáis, pero también como eres físicamente, día y noche piensa en ti como si estuviera arrastrado y que tal vez siquiera o no sepa que todo le conduce a sus vidas pasadas. A veces el amor puede convertirse en una obsesión porque no entendemos lo que supone estar aquí, en este seis de copas, vosotros, Scorpio. Mucha adicción, ganas de estar los dos juntos, dos de bastos, quiero correr hacia ti, moverme, desplazarme, estar junto a ti, tocarte, besarte. Capricornio, Aries y este maravilloso seis de copas que ya sabéis que amo tanto que sois vosotros, pues lo he dicho tantísimas veces, aquí hay sueños, hipnosis, has percibido de forma extrasensorial o con ayuda de alguien que os amasteis en una vida pasada, vuestras almas se han vuelto a reencontrar en esta vida, si sois conscientes de ello, Scorpio, estáis en esta tirada, habéis tenido un sueño, habéis visto señales, habéis hecho una regresión, es vuestra alma, llama gemela, nadie más que vosotros puede saberlo, es alguien que te echa muchísimo de menos, que recuerda cada paso que he dado contigo, cómo te miraban los ojos, cómo le enterneces, aquí hay dos niños en esta carta tan hermosa que están solos y juntos y se aman incondicionalmente, ninguno de los dos se encuentra defectos, habéis encontrado todo el amor y la pureza en esta relación y sin embargo ha habido etapas tan dolorosas como ese 3 de espadas e incertidumbre que no sabíais hacia dónde se dirigía vuestra vida, cuál era vuestro sentido, nuestro sentido es volver a la tierra para amar y reencontrarnos, amigos, Scorpio, vidas pasadas, muy hermoso y ahora sí voy a sacar mi baraja de mensajes para saber qué más os tiene que decir vuestra persona, amigos míos, qué quiere decirle esta persona a Scorpio, qué quiere decirle esta persona a Scorpio en el fondo de su corazón, algo que no se atrevió a decirte, que pensó la última vez, qué quiere decirle esta persona a Scorpio, veamos, amigos míos, y esta carta ha saltado por detrás de, amigos míos, despertar, la carta del sol, Leo, triunfo total, qué esperabais, reconciliación, esta nueva pareja, puede ser el encuentro de alguien, que esté también en vuestro presente, pasado, que no pudo ser, el sol lo hace posible y va a ser pronto, va a brillar para todos vosotros, qué hermoso, amigos míos, la carta de vidas pasadas con este sol brillante, esta niña que está recordando quién fue hace mucho tiempo y esta carta que ha saltado, ya habéis visto vosotros mismos que estaba detrás de este vaso, amigos, otra señal, Leo, Scorpio, juntos, ¿qué más quiere decirte esta persona? ¿qué quiere decirle esta persona? Scorpio, tengo aquí dos cartas, incertidumbre, ya he hablado de ello y la carta de transformación, en la base de la baraja tu persona quiere decirte y si pudiésemos empezar otra vez, me gustaría que vinieses a vivir conmigo, toda una declaración, amigos míos, tengo aquí, voy a poner esto, amigos, transformación, la carta de la muerte, Scorpio, arcano mayor, número 13, puede que este número lo hayáis visto alguna vez, esto significa que va a haber cambios muy grandes en vuestra vida, estoy impresionado con tu cambio, alguien que te observa en secreto, veo más hombres dispuestos a tener una relación contigo, ha visto como te has convertido desde una oruga a una mariposa, has hecho algo en tu vida también Scorpio, tan radical, pueden ser cambios internos como esta carta nos habla de ello o también que hayas escogido un trabajo, un servicio al mundo, tu persona sabe cómo tratas a los demás y quién eres y eso le impresiona y también se siente muy vulnerable porque tienes muchos más pretendientes que te están mirando, tienes la carta del sol también, hay más hombres o más mujeres que estarían dispuestos a estar contigo, incertidumbre, sé que bloqueaste mi número y mis perfiles en internet pero entiendo que lo has hecho para sanar, ha habido bloqueos amigos míos, os he dicho, os encontrasteis en un camino sin salida o sin sentido a vuestra vida, mucha incertidumbre, soledad, lágrimas, en algún momento decidisteis que era mejor bloquear a esta persona o lo hizo también él o ella, el sol, quiero cuidar de ti toda la vida, R es el rayo de luz que atraviesa mi pecho, amigos míos, por eso os digo siempre que veáis las lecturas varias veces, todas las imágenes, aquí hay una bicicleta, hay una niña que está saliendo al jardín, cuando vi esta foto dije, este es Scorpio, lo que yo quiero representar recordando quienes fuimos en vidas anteriores, el sol brilla aquí, pero estoy por ti, amor mío, me recuerdas y el sol está traspasando el pecho también de esta niña, lo que tu persona está sintiendo es mágico Scorpio lo que ha sucedido en tu tirada, estáis los dos aquí reunidos, él con la energía más masculina, si eres tú también puede ser, con esta carta del sol que representa a Leo y aquí ella, esta niña, la energía más femenina, los dos juntos para la eternidad, muy hermoso amigos, y ahora voy a sacar una carta del tarot para saber qué más quiere decirte tu persona o qué ocurrirá Scorpio a modo de consejo, qué le depara Scorpio en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses para Scorpio, tengo aquí, amigos míos, han saltado muchas cartas, qué le depara, voy a tomar estas, tengo aquí, de nuevo, se vuelve a repetir la carta del diablo, amigos míos, hay mucho deseo, repetición de cartas, así son, amigos, tengo la carta del emperador, os he dicho, es alguien, y la carta del mago se vuelve a repetir, el mago, el emperador, alguien muy fuerte, poderoso, puede ser ya padre, que se haya separado o tenga que hacerlo, tengo aquí a Aries, una cruz ansada que representa la inmortalidad, hay muchos pendientes y también, voy a enseñaros la mejor, porque hay muchos colores y veis que el emperador está representado aquí con una energía femenina, este color azul me recuerda al mar, también al cielo, con mucha prosperidad y hay estrellitas, hay lunas aquí, muy pequeñitas en esta carta, esta persona te lleva aquí, la cruz no está alejada de él, no la lleva en la mano, la lleva cerca de su pecho, amigos míos, una persona poderosa, con mucha energía masculina, como os estaba diciendo, vosotras representáis esta, vuestras vidas pasadas, aquí haciendo la contraparte, está moviéndose en secreto, haciendo algo que vosotros, veis que aquí veis una media luna, no podéis observarlo, pero siendo escorpio y un signo tan enigmático, misterioso, que también tenéis poderes psíquicos, muy desarrollados, podéis saber cómo este mago aquí, Virgo Géminis, está desdoblándose, es como si pudiese enviaros mensajes, también o viajes astrales, a través de los sueños, tu persona se comunica también, alguien que se va a estar acercando, y lo va a hacer en secreto, voy a poner aquí, ya he puesto Aries, y he puesto también el mago, la carta del diablo, me siento unido, adicto a ti, Capricornio, Saturno, mi cabeza y mis pensamientos, casi se salen de donde estoy, veis esta cabeza, que está fuera de lugar, y aquí hay muchas, no paro de pensar en ti, parece que esto es un círculo infinito, de llamas, del que no puedo salir, y también vosotros os sentís arrastrados, a estar con esta persona, a inquietaros, a querer más, hay muchas llamas, y la adicción en este caso, es muy sensual, amigos, esto es lo que yo siento, y debéis de romper también, las cadenas del diablo, el amor no debe estar atado, sino ser libres, y tener paciencia, porque también aquí, con todos los ojos que veo, que hay muchísimos, esta persona te mira, y también se comunica contigo, a través del chakra del tercer ojo, el diablo simplemente es una figura, amigos, nosotros tenemos el control, para desencadenarnos de ella, mucha pasión, una persona que es fuertemente, voraz, adictiva, a ti, que no puede soltarte, tú tampoco, y con mucha fuerza, tu persona te está empujando, casi tirando a ti, Scorpio, no entiendes que está ocurriendo, como esta persona está en mi vida, que es lo que me pasa, aquí está amigos míos, vidas pasadas, y ahora voy a sacar, una carta de esta baraja, para saber algo más, Scorpio, que le depara Scorpio en el amor, en esta semana de julio, y en los próximos tres meses, para Scorpio, que le depara a Scorpio en el amor, en esta semana de julio, y en los próximos tres meses, y ahora voy a sacar una carta, amigos míos, veamos qué más, nos quiere decir, sobre tu futuro, o qué debes de hacer, a modo de consejo, Scorpio, uno, amigos míos, os había hablado, teníais el mago, base de la baraja, vosotros, la carta de la transformación, que yo la relaciono, con las mariposas, como os he dicho antes, las orugas, el sol de nuevo, que va a estar resplandeciendo, para todos vosotros, con la carta de la muerte, Scorpio, va a haber grandes cambios, y todo va a ir directo, hacia el cielo, con muchas novedades, la ilusión, que estabais esperando, se manifiesta, puede ser, y dice, hay que tener también paciencia, amigos míos, te echo de menos, con un corazón en grande, muy rosa, y claro, también, con un sol aquí en medio, el refugio, quiero encontrarte, estar en nuestro hogar, juntos, amigos míos, una declaración, preciosa, de vuestra persona, y esta carta, estaba hablando de, el sol, carta 19, arcano mayor, tiene un uno, el mago, se repite dos veces, con otro uno, y os están diciendo las cartas, va a haber un nuevo comienzo, con este número uno, y quienes veis también, el 11, 11, aquí también está en esta carta, resplandeciendo, con amarillo, pero con mucho sol, estoy hablando de un amarillo, que no nos ponen en la alerta, sino, hablando de, hablando de avances positivos, un nuevo comienzo, con tu persona, una unión con tu alma, llama gemela, esto es lo que significa, el 11, 11, y también, que sigáis hacia adelante, con todos vuestros propósitos, porque algo más grande, va a suceder, amigos, pues bien, hasta aquí llego, Scorpio con vuestra lectura, espero que me digáis en comentarios, en qué os sentís identificados, cuál es vuestra historia, os mando desde aquí, muchos besos, abrazos, mis bendiciones, os quiero mucho, pasado un feliz verano, julio, agosto, gracias por vuestros likes, comentarios, activad la campanita, que llegan nuevas tiradas, con más información, y desde aquí, os entrego todo mi corazón, porque quiero daros, luz y esperanza, como las cartas hacen, y nos veremos, Scorpio, gracias a todos, y dejadme en comentarios, cuál es vuestra historia, siempre que pueda, os responderé, y os leo, y este uno, me ha encantado, amigos míos, estas cartas, estoy hasta yo emocionada, vidas pasadas y el sol, maravilloso, todo lo que estabais esperando, vuestra relación, aquí, presente con el sol, la pureza, dos niños que salen aquí, amigos míos, que podría seguir hablando, una niña y un niño, que sale en la carta original, de Raider White, con un caballo blanco, y una bandera roja, mucha esperanza, los dos niños, habéis vuelto a estar juntos, después de mucho tiempo, decidme cuál es vuestra historia, y si conocisteis a esta persona también, hace años, estas dos cartas, me están hablando de ello, gracias a todos, y nos vemos en la siguiente lectura.